Y si me la vente fue por tu culpa, que se que un amor a huevo no resulta Si me la vente fue por venganza, a ver si con un golpe la angula se amansa Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado Luego superó su trauma, le entoduró a los chingazos Y si me la vente fue por tu culpa, que se que un amor a huevo no resulta Si me la vente fue por venganza, a ver si con un golpe la angula se amansa Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado Luego superó su trauma, le entoduró a los chingazos